Bueno comenzó la partida entre Svidler y Nepomniapchi A ver, vamos a ver que sucede aquí Las blancas están planteando la apertura a Reti Y las negras se están preparando Para buscar alfil H3 Por eso las blancas hicieron esta Captura alfil por caballo Que hay una concepción Se captura de peón Ahora este Uy, al caballo H6 como diciendo captura Vaya Y las blancas dicen, no, no voy a capturar C3 Ok, H5 Aquí hay que hacer H4 Porque si no este peón avanzaría Además que el alfil puede ir a H3 Y no Aunque creo que la idea de esta jugada No fue para hacer H4 Era más que todo evitar G4 Ok Caballo F3 Bien Como las negras No tienen alfil de casillas blancas Entonces Los defensores de casillas blancas Son los peones Ok, en el se rocaron corto las negras Ahora se hicieron H4 Así que debería de realizarse G4 de una vez Si hay que cerrar No se puede abrir líneas NepomniH jugando rápido Solamente ha gastado 10 segundos Mientras que Swidler 30 segundos Ok Enroque largo amigos Y sabemos que cuando hay enroque largo Se vienen ataques en flancos opuestos Así que el ataque que llega primero Es el que tiene más posibilidades de éxito Así que Vamos a ver Dama de 3 Swidler Dama de 3 ¿Cuál es la idea de Dama de 3? No creo que sea Luego de esta jugada sacrificar No, no lo creo Parece ser Este pronto Probablemente B4 Con la idea de también Crear una lluvia de peones Aunque las negras También quisieran buscar una Una lluvia Pero no se como Así que Vamos a ver Como continúa la partida Caballo de 4 ¿Cuál será la idea de caballo? 4 No, más que todo Parece ser Buscar actividad Para Una casilla libre Para el alfil Pero ahora ¿Cómo se puede continuar? A 4 A 5 No lo sé Miren Entregó la calidad Vaya Swidler entregó la calidad Bueno ahora Las negras Siempre tienen que estar atentos Ante esta batería Alfil dama Alfil dama Ok Jugando rápido Ambos rivales G5 Tratando De abrir líneas ¿No? Invitando a los cambios Ok Madre mía Se capturó en G5 En G5 Y las negras hicieron F5 Por eso la posición Se ha transformado A esta situación Pero este peón Está bien protegido Por el caballo Y el alfil Y aunque este peón Avance a F4 Este peón todavía Evita una entrada En la columna G Ok Alfil d2 Profiláctica A F4 Además que si este peón Intentando buscar Intentando buscar el cambio De damas No lo creo Porque se supone Que las blancas Tienen calidad de menos No deberían De buscar cambios Ok Torre 6 Atacando al caballo El caballo Puede saltar F4 Nos defiende Con torre G8 Ok Y ahora Y ahora Torre F6 ¿Qué está amenazando? Torre F7 Ok La otra torre Se coloca en F7 Las negras Se están defendiendo Bien Pero todavía No hay puntos De entrada Para ambos Para ambos Tal vez una jugada Como a 4 o 5 No Dama E6 Tratando de cambiar Las damas De una vez Esto parecería Que fuera favorable Para las negras Porque tienen calidad De menos Ahora Estamos en un final Medio juego final Vamos a decirlo así Este Aquí se puede Intentar esta rejugada Raíz E7 Ok Nepo Todavía jugando rápido Y ahora Svidler ¿Qué vas a hacer? Las negras Tienen todo controlado Sacrificaron Sacrificaron La torre En E6 Madre mía Svidler Amaneció romántico Hoy Amaneció romántico Ahora hay que evitar Que la torre Entre a la casilla E2 ¿Será que Puede realizar Alfil F3? Es una opción Pero ¿Y luego qué? Ok Alfil F1 Si las negras Defienden Con torre F8 El caballo Viene a F3 Wow Vaya vaya O sea Las negras Tienen Las dos torres Pero no tienen Punto de entrada F4 F4 Ok Limita un poco La actividad De su alfil Pero ahora Este caballo Puede ir a F3 Un caballo Que nunca será retirado Y este peón Puede ir a H4 Además que este alfil Puede activarse Por esta casilla Así que buena compensación Para Svidler Que ha sacrificado Las dos torres Pero veámoslo Desde este punto de vista Son tres piezas Contra tres piezas Hay compensación Dos peones pasados G y H Que pueden generar Problemas Además que el rey Tiene una bonita Actividad Lo que pasa Es que también Hay que decir Que si las negras Quisieran Pueden Buscar Devolver Una calidad Pero No sé Que pueden lograr Ok C5 Que hacemos aquí Yo pienso Que hay que avanzar Pienso Que hay que avanzar Si o sea No hay que dar Eh Espacio Para las torres No hay que cederles Columnas abiertas La torre está atacada El alfil Puede Bueno Se puede jugar C4 O venir con Alfil D3 H4 Ok B5 ¿No? Captura en B5 Si hace torre B8 C4 Directo Y si viene A6 Para Bueno Para que la torre entre Ok Jaque Ok Ah y ahora viene alfil C6 Alfil C6 Ah no Ok Alfil A4 Me gusta Alfil C6 Pero me imagino que luego el alfil no hubiese tenido más Más vidas Que estas dos diagonales Por eso hizo Alfil A4 Ahora cuando el rey se retira Este alfil puede venir a esta casilla Y claro Esta torre también está ingresando Pero es que si las negras Entregan calidad Estos dos peones Pueden ser peligrosos Aquí se puede expulsar la torre Con alfil D1 De primero Ah pero ya no Porque ya las negras Están preparando Entregar la calidad De una vez Puede realizarse Alfil B3 Para evitar temporalmente El sacrificio Sí Ok G6 Alfil F8 Parece forzada esa jugada Y ahora la pregunta es ¿Hacemos G7 de una vez? Yo creo que sí H5 Mantiene la tensión De todas formas Nepo ahora debe estar dudando En capturar en B2 Porque sabe que después La posición que llega Con estos dos peones Uff Se las trae Se las trae Ok Y ahora Aquí el alfil puede venir A B3 No D6 Wow D6 Hay una gran sobrecarga El rey probablemente Tenga que venir a C8 D7 Rey C7 Ok D7 Rey C7 Única Y ahora será que este caballo Sale a la acción Con caballo Ok allí Caballo 5 A ver ¿Cuál será la idea? Ah claro Caballo F7 Seguido de la promoción O sea Torre G7 Ok Muy bien Hay que entregar Hay que entregarlo Pero no es obligatorio Hacerlo de una vez Pero fíjense que se está amenazando También H6 Seguido de G7 Wow Y Sbidler va a ganar esta partida De manera brillante Wow Alfil por Bueno se entrega la calidad No le queda de otra Torre 6 Caballo F7 Fíjense que ahora viene Torre por peón Hacker Rey F1 Y todavía mantiene la tensión Pero ahora las blancas Pueden venir Aquí Ganando tiempos O sea No hay que hacer esta jugada De forma prematura Primero hay que traer el rey Por eso es que ya Nepomniachi Decidió Abandonar Porque el plan De Sbidler Es tan tranquilo Como primero Activar al rey Y después forzar La promoción Para que las negras Entreguen Y luego ganar El final de peones Brillante partida De Sbidler Magistral Me ha gustado muchísimo